Bienvenidos a la más completa información deportiva. El cuadro de Cortulua ganó este fin de semana ante el cuadro independiente de Popayán. Los detalles de esta gran victoria del equipo del Corazón del Valle nos la presenta Juan David García. Juan David, adelante. Así es, JJ, el centro del Valle del Cauca vuelve a latir con la victoria de Cortulua ante Universitario de Popayán, un gol por cero. El partido fue más reñido que jugado por ambos bandos dentro del campo de juego, donde el protagonista fue la falta y también el llamado a atención del árbitro a los jugadores por el juego brusco y hostil que se presentó en el partido. Pero el equipo de nosotros hizo lo mismo, tuvo intensidad, tuvo dinámica, intentó jugar siempre. Bueno, afortunadamente hoy se hace un gol que nos da la victoria y nos da la tranquilidad para seguir lo que queremos. Sí, Popayán es un equipo que vino a proponer, vino a jugar y pues gracias a Dios el equipo asumió y pues sacamos los tres puntos que es lo importante. Por su parte, el estratega Mayer Candelo, técnico de Cortulua, reemplanteó el partido para la segunda mitad, para conseguir la victoria, cambios que surgieron en efecto. Nos ayudaron mucho el cambio de Rivaldo, el cambio de Hugo, ya había hecho un desgaste estrejo, luego queríamos con Chirri también abrir los costados para que nos dieran más velocidad y pudieran tirarle a Herrera. Y bueno, Rivaldo nos dio la oportunidad de volverse volante y nos ayudó mucho en asociarse con el equipo y hizo que el equipo jugara mucho mejor de lo que estaba. Gracias a Dios se me dio el resultado, gracias a Dios pude marcar, que era lo importante. Venía en una sequía, sin hacer gol, gracias a Dios se me dio la posibilidad de marcar gol hoy, que es muy importante para seguir sumando en la tabla. Por la otra cara de la moneda, Alejandro Guerrero, técnico de Universitario de Popayán, muestra su tristeza por la derrota sufrida ante Cortulua en el Estadio 12 de Octubre, pérdida que lo deja relegado en la clasificación del lote de los ocho. Pues desafortunadamente perdimos un partido donde hasta el minuto 32 del segundo tiempo tuvimos la posibilidad de controlar muchas acciones de Cortulua. Vi una acción desafortunada, le pegue el balón en la mano al defensa central de nosotros y bueno, penalti y ahí ya se desequilibra el partido. Profe, con esta derrota, ¿se pierde la ilusión de entrar a los ocho? Pues era un partido donde si se ganaba o se empataba, seguíamos con la ilusión de entrar a los ocho. O sea, no se puede desconocer, en este momento ya quedamos detrás y ganó Valle de Upar. Pero nosotros intentaremos hasta el final y mientras que haya la opción matemática uno siempre tiene que luchar hasta lo que se puede. La hinchada corazón le respondió bien a su equipo, yendo al Estadio 12 de Octubre y ocupar cada silla del estadio. Aquí las repercusiones y las opiniones del partido de la hinchada cortulueña. No, todo iba bien hasta que, hasta esa, esos, esa pelotera. No debía de ser así, porque nosotros como hinchas de Cortulua no debíamos de tratar a los equipos mal. Y además ellos están acalorados y eso se llama a incitar a las grescas entre ellos. Nosotros no debemos de tratar a los equipos visitantes como hinchas. Nosotros debemos de apoyar a nuestro equipo sin tratarlo mal. No, la verdad es un arbitraje, una vergüenza es arbitraje. El partido estuvo muy, muy, la verdad muy malo. Tenemos un Maier Candelo que no sabe plantear bien los partidos, deja a los mejores jugadores en el banco como los uno Hugo Sánchez y el Chirri Murillo. Pero gracias a Dios se sacaron los tres puntos que fue lo importante. Es un partido muy apretado, muy reñido, pero pues ahí lo ganamos. Se hizo lo que pudo y para adelante cortulua, tres puntos más. El partido ha sido un partido que se estaba embolatando. Cortulua, gracias a un gol que llegó en un buen momento, sirvió para ya darle manejo al balón y pues todos salimos contentos, gracias a Dios. No, pues me pareció súper espectacular. Pues la final del partido se veía un poco como apretado, pero no súper, pudimos ascender unos punticos más. Un partido interesante, se podría decir que al final cortulua obtuvo la victoria ya que insistieron y pues resultó ese penal que la verdad favoreció mucho a cortulua y gracias a Dios ya entró entre los ocho. Qué tristeza, terminó un partido así con una pelea por un equipo imprudente, o sea... Falta de profesionalismo. Falta de profesionalismo, en vez de, no sé, terminar, dándonos la mano y... Jugar más al balón, jugar más al balón. Muy triste, muy triste lo que pasó hoy. ¿El planteamiento de cortulua les gustó? Sí, jugó muy bien, jugó muy bien. Jugó muy bien para los anteriores partidos, pero sube en este partido, la cagó fue el otro equipo. ¿Los cambios se subieron bien? Sí, bien, todo bien. Y hasta acá toda la sección deportiva. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información desde CNS Noticias.